En ti ya no hay lo mismo como el amor de ayer Que lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborres en mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay gente que era como yo Nadie mas sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Y ya no hay lo mismo como el amor de ayer Lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborres en mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay gente que era como yo Nadie mas sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor